juegos peligrosos era costumbre de los cinco chicos a reunirse en distintos puntos de la ciudad para realizar prácticas de espiritismo solo por llamarlo así pues el asunto era que sabían muy poco eran simples aficionados de lo paranormal sin ningún conocimiento sólido de lo que estaban haciendo en repetidas ocasiones habían intentado contactarse con seres del más allá a través de métodos mencionados en internet o en libros comerciales de dudosa procedencia pero como era de esperarse no habían obtenido resultados sólo les servía para pasar el rato en cierta ocasión se reunieron en una solitaria propiedad a las afueras de la ciudad al llegar no vieron en el sitio nada importante se trataba de una diminuta y derruida cabaña la cual no tenía siquiera espacio para ventanas le faltaba la mitad del techo y se mostraba rastros de daños por fuego su primera impresión los dejó tan decepcionados que decidieron marcharse en un lugar más tétrico pero ya estaban ahí no sería un viaje en van sacaron los artefactos una ouija casera un par de velas negras y sac de animales pero nada de eso era necesario el lugar por sí solo ya era bastante apenas los cinco estuvieron dentro de la reducida casa ésta se iluminó por completo debido a una nube de fuego que se posaba en el techo la cual no era más que la ardiente mano de satanás que fue invocado por verdaderos practicantes del ocultismo en épocas pasadas la promesa para él fue que las almas vendrían voluntariamente a sus dominios donde podría fácilmente calcinar los cuerpos con sus llamas infernales y robarles la esencia alimentándose de su miedo para llevar al resto al averno donde experimentarían el sufrimiento eterno finalmente los chicos encontraron lo que andaban buscando contactaron con lo sobrenatural lo sintieron formaron parte de ello y terminaron en sus dominios solo que olvidaron lo principal en el trato con el demonio y es que él no está hecho para servir a ti mucho menos para ser incluido en juegos buscaban solamente pasar un rato divertido y terminaron siendo uno más de los lamentos que se escuchan desde el infierno sígueme para más contenido